Alcalde, Luis Norbella se ve del municipio de Armenia. Alcalde, cuénteme, ¿qué balance hace de lo que fue los acuerdos públicos 2012? Sí, a diferencia del 2012, pienso que este año la metodología es mucho mejor, puesto que hemos tenido la oportunidad de interactuar de una manera organizada con cada una de las secretarías del departamento, poder hacer unos acuerdos más puntuales en cabeza de los secretarios y estamos esperando que estos acuerdos se puedan llevar a cabo, teniendo en cuenta también que desde el año pasado la gran mayoría de los acuerdos están pendientes todavía de ejecutar, pero en general hay un buen ambiente y una buena disponibilidad por parte de todo el departamento en cabeza de cada una de las secretarías. Alcalde, ¿con qué prioridades, expectativas llegó a esta jornada de acuerdos 2013? En materia del plan de desarrollo en muchos frentes, como en el tema de vivienda, en materia de infraestructura, de educación y de salud. En todos estos temas hemos trabajado y estamos también articulando al plan de desarrollo del departamento. Por lo tanto, somos conscientes que hay dificultades y estamos a la espera de que se agilicen recursos en todos estos diferentes sectores. Alcalde, ¿qué opinión le merece la figura de los acuerdos públicos? Son una manera de interactuar directamente con el departamento, con la secretaría, sin necesidad de intermediarios, y la finalidad o la esencia de esos acuerdos es que se puedan cumplir y se lleven a cabo por el bien de nuestras comunidades. Finalmente, alcalde, ¿qué está haciendo Armenia para ser el más educado? Armenia, trabajar desde la parte de la educación, desde la parte de los campesinos, de la agricultura, de todos los sectores para poder encaminarnos y alinearnos con el plan de desarrollo de Antioquia, la más educada.